¡Clau! ¡Dale que ya estamos! ¡Clau! 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar a tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si tú lavaste aquí en mi corazón Mi amor ha llenado mi alma Si tu sangre corre por mis penas Mi sangre hace estremecer Iré contigo Si tú lavaste aquí en mi corazón Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te amaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Si tu sangre corre por mis venas Y mi sangre hace estremecer Quiero contigo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?